En este video le daremos todos los consejos que te necesitas saber para planificar tu viaje a Nápoles. ¿Qué hacer ahí? ¿Cuáles son los principales puntos turísticos? ¿Dónde alojarse? ¿Dónde quedarse cerca de la marina? Hay varios paseos de ciudades geniales en la Costa Amalfitana que puedes recorrer los paseos que salen de ahí en barco. Hay Pompeya, hay Vesubio chicos, hay una multidá de casos y es una ciudad increíble y vale la pena conocerla. Así que ya date like en el video, suscríbete a nuestro canal y vamos allí. Hola chicos, para quien no me conoce soy Gabriel Lorenzi, creador de dicas, la mayor red de contenido de viaje del mundo. Y hoy vamos a hablar sobre Nápoles. Todos los consejos que necesitas para planificar tu viaje a Nápoles. Entonces, la primera pregunta que me hace mucha gente es ¿Vale la pena visitar Nápoles? Sí, merece la pena. Yo todavía pienso que para un primer viaje, si tienes pocos días, Roma sigue estando por delante, Florencia sigue por delante, Venecia. Pero si tienes uno, dos, tres días disponibles en tu itinerario, Nápoles es una región increíble. ¿Qué diferencia Nápoles de la demás? Nápoles es mucho más italiana, ¿sabes? Es mucho más italiana que estas otras ciudades más turísticas. Así que puedes sentir esta energía del italiano, son calles más estrechas, ellos gritan por todas partes, que es la forma de ser los italianos. Los coches, los bocenazos, es algo caótico, pero es lo caótico que es la cultura italiana. Y allí hay la mejor pizza de Italia, gastronomía, cerveza, hay mucha comida buena, todo el mundo dice que allí está la mejor pizza del mundo. Así que hay varias cosas que justifican que te quieres en Nápoles. Es un poco desordenado, chicos, pero mucha gente confunde un poco la cuestión de la seguridad. Mira la foto, porque a veces son calles estrechas, ropa colgada en el tenderero. Es así porque es su manera, pero la seguridad no es mala, ¿vale? El índice de seguridad es incluso mejor que los Roma, Florencia y otras ciudades grandes. Entonces, es una ciudad muy tranquila para los turistas, pero es este caos. Así que uno de los consejos es dar un paseo por allí, por la calle, disfrutar de este caos. Visita los restaurantes que usted ya conocerá mucho de Nápoles. Y hay algún consejo muy bueno que vamos a mencionar aquí, algunos paseos, chicos, que usted puede hacer allí de Nápoles. En el mismo día, la ida de vuelta a lugares increíbles, como por ejemplo la isla de Capri, Positano, que está allí en la Costa Malefitana. Varios paseos muy chulos que salen desde ahí. Así que vamos, vamos a empezar por la ubicación. Es lo principal para que te quede bien, porque Nápoles es grande, chicos. Si te alojas en un sitio alejado, tardará mucho tiempo en hacerlo todo. Así que el primer consejo es, allí el hotel es barato. Entonces, usted conseguirá acoger un hotel muy bueno. Más barato de lo que pagarás en Roma, Venecia, estas ciudades más turísticas. Así que en Nápoles puede alojarte en un buen hotel a buen precio. Hay varios hoteles allí. Voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y en el primer comentario fijo el hotel donde nos alojamos. Voy a poner una foto para que ustedes también lo vean. Es un hotel que no fue caro, chicos. Es hermoso porque está dentro de un palacio allí en Nápoles. Ellos tienen esta costumbre. Ellos tomaron, revitalizaron palaces y iglesias. Y luego convertieron en hoteles, restaurantes y cafés. Entonces, es un espectáculo. Entra, parece que retrocedí en el tiempo. Cama de Tetile Imperial de muchos años atrás. Es muy bonito. La aparición es increíble. Hay que probarlo. Es un hotel muy bueno y muy bien situado. Y hablando de la ubicación. La ubicación que nos parece ideal de la ubicación cerca del centro turístico. Pero es un poco más al lado. Te voy a mostrar aquí en el mapa personalizado para ustedes. Que es la zona del plebiscito. Nosotros leemos plebiscito, pero allí hablan plebiscito. Voy a decir plebiscito porque estoy acondobrado al plebiscito. Esa es la zona. Ahí al Palacio Real, a la Basílica, a el Castillo del Huevo cerca. Es una zona muy agradable. Tiene mucha oferta hotelera. Es una zona segura para los turistas. Ya está cerca de todo. Si te alojas en esta zona, ya estarán en la mejor ubicación posible. Y allí está cerca de la marina. Está cerca de la marina principal de la ciudad. Porque esto es bueno. Para que puedas hacer todos estos paseos que te voy a mencionar aquí. Que son imperdibles en la costa malfitana. Así que si usted se aloja en esta región, chicos. Incluso para hacerlo más fácil. Voy a poner un enlace aquí abajo también en la descripción del video. He hecho este mapa personalizado en un sitio web. De reservas de hoteles que sea más grande del mundo. Seguro que ustedes también lo conocen. Siempre hacemos las reservas allí. Ya he personalizado este mapa. Se pone la fecha de tu viaje. Pinche en el enlace. Abre el mapa. Cierrolo por la fecha de tu viaje en el buscador. Póngalo a buscar. Luego solo haga clic en el mostrar mapa de nuevo. Se abrirá este mismo mapa. Solo con buenos hoteles. Ok, chicos. Bien evaluados. Con buena relación calidad-precio. Hemos puesto todos los filtros que utilizamos allí. Y con las fechas y consejos en tu viaje. Y entonces usted puede elegir un buen consejo de este sitio. Lo usamos mucho. Además que son muy grandes, fiables, con buenos precios. Tiene cancelación gratuita. Esta es una estrategia que utilizamos en todos los lugares del mundo. Y que ayuda a ahorrar mucho en el alojamiento. ¿Y por qué? Los hoteles en general, en todo el mundo. Cuanto antes haga la reserva, más barato pagarás. Porque las habitaciones se agotan. El sistema automático del hotel subirá los precios. Entonces usted en Trobe, un buen hotel en Nápoles. Resérvalo. Si lo necesita después, puede cancelarlo con un clic. Que hay en ninguna burocracia. No paga nada. Así que echa un detazo. Úselo porque es un sitio muy bueno. Voy a dejarlo aquí abajo. Y ahora vamos a hablar sobre qué hacer en Nápoles. Antes de entrar a la ciudad, chicos. Déjame hablar de los paseos muy rápidos, ¿vale? Porque fueron los paseos más increíbles que hemos hecho en toda Italia. Creo que realmente vale la pena. Nápoles está ahí abajo de Roma. Te llevará una hora y media. Depende si es de tren o en coche. Para llegar a Nápoles no es lejos. Y luego Nápoles está medio camino entre Roma y la Costa Malfitana. Así que allí puedes. Nápoles se hace como base para los que quieran visitar la Costa Malfitana. Y no quiere quedarte ahí. Puede quedarte en Nápoles y salir desde el puerto. Este puerto estará cerca de tu hotel. Si te quedas allí en este lugar, puedes hacer varios paseos en barco muy buenos que van a la isla de Capri. A la excursión a la isla de Capri que es muy chula. Es un barco que te lleva. Te recorgen al puerto de Nápoles. Te llevan un barco muy bueno. Usted da la vuelta a la isla. Baja en la isla. Conoce la isla de Capri. Almuerza allí. Sube a la cima. Vas a las cuevas azules que son preciosas. Conoce toda la isla. Y después regresas a Nápoles. Son paseos que no son tan caros y que son paseos increíbles, chicos. Es una experiencia muy chula. Mucha gente se queda allí porque en Nápoles es más barato. Se quedan allí. Hace estos paseos y deben quedarse en la isla de Capri, por ejemplo, que es mucho más cara. Así que un buen consejo lo dejaré aquí abajo en la descripción del video también. El sitio web donde compramos todos los billetes, paseos y excursiones en toda Europa. Esa mayor sitio web de Europa son muy buenos. Compramos con ellos hace años. Tienen los mejores precios. Echad un bitazo porque hay un montón de paseos chulos. Si entras en él y te creas Nápoles, verás todos los paseos que salen desde Nápoles. Estos paseos en barco son muy buenos. Hay la isla de Capri. También hay un paseo. La excursión a Sorrento. Y la Cota Malfitana se llama Excursión a Sorrento y a la Cota Malfitana. Empiezas en Sorrento, que es la primera ciudad. Vas a Positano. Y después a Amalfi, que es otra ciudad también muy importante y bonita de la Cota Malfitana. Y terminas el día en Rabello. Usted hará prácticamente todo el itinerario que siempre recomendamos de la Cota Malfitana en un día. Un paseo guiado con transporte. Es muy agradable. Vale mucho la pena ir y considerarlo para aquellos que quieren conocer un poco más rápido la Cota Malfitana. Quien está pensando en hacer la Cota Malfitana, chicos, luego lo vean en otro video. Itinerario barato y práctico por la Cota Malfitana. Que decimos que es el itinerario más rentable. Y para aquellos que quieren conocer todo más rápido y ahorrando. Y hay también el itinerario perfecto por la Cota Malfitana. Que es para parar en la ciudad, alojar en Positano, en Amalfi. Que son lugares preciosos que merecen la pena visitar. Y para cerrar estos paseos, hay un tercer paseo que creo que vale mucho la pena para quien está en Nápoles, amigo. Que es Pompeya. Pompeya es una ciudad que quedó marcada en toda la historia de Italia. Porque tuvo el desugio. Este volcán es una montaña gigante que usted verá de lejos. Que acabó en la erupción hace años y años, hace siglos. Y luego toda la ciudad fue devastada por las cenizas. Hubo miles y miles de personas. Fue un caos. Fueron quemados por el volcán. Pero fueron muertos por las cenizas y cubiertos por ellas. Incluso hay museos allí en Pompeya que muestran. Me pareció un poco extraño, pero que no necesitaba esto. Pero muestran a la gente. Ellos desecaron, mantuvieron allí. Para que la gente vea como quedaron los moradores después de este desastre. Y luego la ciudad fue esculpida. Sacaron toda la ceniza después de años y la rescataron. Entonces, que a lo bueno. Ellos se mantuvieron a su manera original. Es diferente de Nápoles, Roma, Florencia. Que han tenido nueva construcción. La renta, arregla, renueva el edificio, la fachada. Allí no. A veras Italia como era realmente hace siglos. Es muy genial. Es una experiencia muy chula. Está 30 minutos de Nápoles en este sitio de entradas y paseo. También hay la excursión a Pompeya. El Vesubio que se llama. Es barato. Hay un transporte que te lleva. El guía te va aplicando. Es muy chulo. Hace la diferencia. Este paseo va con un guía que te va contando toda la historia. Es muy chulo. Y ahora vamos a hablar sobre qué hacer dentro de la ciudad de Nápoles. Como ya he dicho. La cosa más chula. Creo yo. La pizza. Como al menos durante dos o tres días. La pizza de Nápoles prueba algunos sitios diferentes. Porque los sabores cambiaron un poco. Y fue una de las mejores pizzas del mundo. Realmente vale la pena conocer. El café allí es muy bueno. La gente lo oía mucho. Dicen que es muy bueno. Muy fuerte allí en Europa. El café de Nápoles. Así que para. Toma un café. Toma un espresso allí. Disfruta de algunos lugares. Hay los lugares turísticos. En esta ubicación. Estará cerca de todo. Entonces. Hay esta plaza que mencioné. Que se llama Plaza del Plebiscito. Como plebiscito. Como dicen allí. Que es muy bonita. Es una plaza grande. Que me recordó mucho. La Plaza del Vaticano. Con la cúpula detrás. Y fue inspirada en el Panteón. Que es otro punto turístico de Roma. Así que tiene un panteón en el centro. Y esta parte que parece al Vaticano alrededor. Es una plaza muy grande. Muy bonita. Y ahí está la famosa. La Basílica de San Francisco de Paula. Y el Palacio Real. Que era donde vivía la familia real napolitana en la época. Del reino de las dos Sicilias. Entonces. Es un lugar muy importante. El palacio es precioso. La Basílica es preciosa. Toma un tiempo para que pueda pasear por allí. Que es muy bueno. Un consejo chicos. En este sitio web de las entradas. Excursiones. Que voy a dejar el enlace aquí abajo. Si tienen un tour. Se llama Free Tour. Que es un tour gratuito por la ciudad. No pagas nada. Usted lo reservará junto con los otros paseos. Que usted comprará. Y en el día a día. Va a tener un guía. Que te llevará en un paseo. Por este punto turístico. Y te mostrará todo. Por supuesto. Al final. Si el guía es un buen trabajo. Es muy común. Que la gente le dé una propina allí. 15 euros. 20 euros. Depende mucho del día. De la asistencia. Te darás cuenta. Pero es muy agradable. Porque lo conocerás. Tal vez en el primer día. Haces este Free Tour. Es muy agradable. Conocerás bien la historia del lugar. Otro punto turístico. Que está cerca de la región. En la que probablemente te alojarás. Es el Castillo del Huevo. Es un castillo que la leyenda dice. Que solo se mantiene de pie. Porque tiene un huevo mágico. Que la persona acabó guardando dentro. Es una historia muy loca. E intentamos entenderla mejor. Pero la historia es muy divertida. Y es bastante. Y está sumergida en la agua. Así que el visual es muy bonito. Porque verás el mar alrededor. Es un castillo antiguo. La pared está un poco oscura. Pero es realmente genial. Porque la entrada es gratuita. Pero puedes entrar. Y pasear por dentro. La vista de dentro. Si subes es muy chula. Entonces es un punto turístico muy chulo. Y las fotos allí también son preciosas. Un consejo que vale la pena probar. Que es muy famosa. Es el Café Gambrinos. El Café Gambrinos es un café. Un restaurante. Es un lugar para que te tome café. Tiene café delicioso. Capuchinos. Aperitivo. Dulce. Patele. Todo lo típico de Nápoles. El lugar parece más o menos un hotel. Por dentro parece un palacio. Es un lugar súper bonito. Lujoso. En el sentido antiguo. Usted verá por la foto. Se entiende un poco mejor. Es difícil de explicar. Pero es un sitio increíble. Y cuál es el consejo. Chicos. Es una cosa que es muy común. No sabíamos. Allí en Italia es así. Si vas y pides un café en el motorador. Y come de pie. Tomarle bien apoyado allí. Y es un precio. Por ejemplo. 5 euros. Ahora. Si quieres sentarte a la mesa. Este mismo café cuesta a veces 15 euros. 20 euros. Porque es el precio de la experiencia. Para que te sientes a la mesa. Para que te sirvan. Así que tenlo en cuenta. Pero incluso por el precio. Chicos. Este café en particular. Creo que vale la pena sentarte. Quedarse allí durante una hora. Disfrutar del ambiente. Tomar fotos. Hacer videos. Porque realmente es un lugar muy diferente. Y además de pasear por la calle. Hay mucho shopping. Hay una galería muy bonita allí. Parecida a la galería de Milán. Que tiene tiendas. Es muy chulo. Hay muchas tiendas repartidas por ahí. Para hacer compra también. Hay un montón de cosas allí en Nápoles. Y también hay una parte chula. Que es el subterráneo de la ciudad. Es uno de los más caminos subterráneos del mundo. La red de caminos subterráneos que existen allí. Y hay algunos museos. Hay algunos lugares que usted puede recorrer. Si usted está interesado en este tipo de paseo. También vale la pena hacer una búsqueda de locamente. En el subterráneo de Nápoles. Y aquí abajo chicos. En la descripción. Además de estos enlaces que he citado. Voy a dejar todos los enlaces que utilizamos. Para organizar nuestro viaje. Que fueron los lugares que a lo largo de los años hemos recuberto. Que tienen el mejor precio. Los mejores servicios. Si utilizas aquí. Es una guía que he dejado. Todo tiene seguro de viaje. Que es obligatorio para Europa. No se olviden. Es un comparador chicos. Un sitio increíble. Que compara el precio. En todas las aseguradoras. Y lo encuentra por la mitad del precio. Que usted encontrará en la propia agencia de viajes. Así que es más barato. El comparador del guía de coches. El sitio web para comprar los billetes de tren. Los billetes de ferry. Los paseos. La cuenta global. Para que usted pueda llevar dinero. De una manera mucho más barata. Y ahorrar mucho en la compra de euros. Y aquí abajo hay de todo. Echa un vistazo. Que seguro que podrá planificar mucho más fácil. Y mucho mejor tu viaje. Y eso es todo chicos. Espero que os haya gustado el video. Si te gustó. Dale un like. Y suscríbete a nuestro canal. Que esto nos ayuda mucho. Y no dejen de ver los otros videos. Que están muy buenos. Voy a dejar aquí el de cómo viajar barato a Italia. Que está muy chulo. Este enseña a planificar todo tu viaje. Por el menor precio posible. Y la playlist con todos los demás videos de Italia. Para que veáis. Muchas gracias chicos. Y buen viaje.